Te vas Te vas Te vas A otros mundos A luchar A tratar De encontrar felicidad Que las aves Y las flores te acompañen Y que encuentres Realizarte al caminar Cuídate Mi amigo en tu camino Cuídate Mi amigo en tu andar Que yo Desde lejos te acaricio En mi mente Caminante Tú estarás Después de amarte Tanto aquí conmigo Te vas Caminante a caminar Tu destino es el camino Y no conmigo Que la suerte te acompañe al caminar Después de amarte tanto aquí conmigo Te vas Caminante a caminar Tu destino es el camino Y no conmigo Que la suerte te acompañe al caminar Que la suerte te acompañe al caminar No conmigo Te vas Tu destino es el camino Que la suerte te acompañe al caminar Que la suerte te acompañe al caminar